Estamos en el Centro Universitario Municipal poniendo en marcha todo un programa de orientación vocacional, teniendo en cuenta que el municipio hizo una inversión muy importante, armaba el Centro Universitario, que nos permite que más de 3.000 chicos de Tigre hoy estén cursando carreras y el inicio de carreras en el Centro Universitario aquí en Tigre, y hoy estamos enfocados a los chicos de 16, 17 años que están terminando la formación secundaria, que tienen que definir a qué carrera ingresan, cuál es el destino que le dan a su vida, y creemos que es muy importante trabajar en la población de entre 17 y 23 años que a lo mejor no ha ingresado todavía al sistema universitario, porque hay muchos chicos que ni estudian ni trabajan, y que tenemos que tratar de orientarlos para que elijan una carrera y elijan su futuro. Nosotros además, desde el municipio tenemos un programa de becas, el Tigre Duca, para ayudarlos en los estudios terciarios y universitarios, tenemos además un sistema de transporte escolar bonificado, de transporte universitario bonificado con un boleto universitario, para que tengan además facilidades para viajar, y obviamente aspiramos a que haya el mayor nivel de formación y de educación posible. Para nosotros es sumamente importante que los chicos que van a venir al Centro Universitario, en particular, pero por supuesto que para todos en general, tengan la oportunidad de revisar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, que inicien su actividad académica ya sabiendo qué tienen ganas de hacer. Estuvimos hablando sobre qué carreras queríamos, o sea, si ya teníamos fija la carrera que queríamos, si nos sentíamos identificadas. Yo quiero seguir medicina y no tengo la menor idea cuáles son las mantellas que se brindan, cuántos son los años, qué es el CBC, entonces como que más o menos me orienté a lo que era. Nosotros vinimos a la mañana, que vinimos al taller de ciencias económicas, y a la tarde hicimos el de orientación vocacional, y trabajamos con texto, nos dieron libros, un montón de cosas. Me resultó bastante divertida, estuvo bueno, hubo experiencias también, eso me orientó un poco más. Nosotros creemos que la mejor inversión que puede hacer una comunidad para su desarrollo es la inversión en educación, y mucho más teniendo en cuenta la importancia de formar a los chicos, sobre todo en un mundo que cada vez se exige más, cada vez se exige más capacitación, y sobre todo teniendo en cuenta que, como te decía antes, tenemos un grupo de población de entre 17 y 23 años que ni estudia ni trabaja y al que tenemos que pensar rápidamente cómo lo contenemos.